Música Tú que siempre estás aquí para darme tu amor Y me esperas por la noche y te entregas con pasión No te importa si después tienes que disimular Y delante de la gente somos dos extraños más Música Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas Cuántas veces te he dejado esperándome vestida Tú que ríes con mi risa, tú que lloras con mi llanto Tú que todo me lo das, sin pedirme nada a cambio Tú mi amante, tú mi amante La que sueña con mis sueños, la que vive con mi vida Tú mi amante, la mujer que me comprende La mujer que necesito, tú mi amante Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas Cuántas veces te he dejado esperándome vestida Tú que ríes con mi risa, tú que lloras con mi llanto Tú que todo me lo das, sin pedirme nada a cambio Tú mi amante, tú mi amante La que sueña con mis sueños, la que vive con mi vida Tú mi amante La mujer que me comprende, la mujer que necesito Tú mi amante La mujer que necesito, la mujer que necesito La mujer que necesito, la mujer que necesito, la mujer que necesito Y es que tú y solo tú, tú conoces la historia de mi vida Tú mi amante, la que consuela mi vida Cuántas veces te he dejado esperándome vestida Tú mi amante, la que consuela mi vida Tú, mi amante, la que consuela mi vida Tú, que lloras con mi llanto Tú, que rías con mi risa Tú, mi amante, la que consuela mi vida Así que somos amantes, siempre y escondidas Tú, mi amante, la que consuela mi vida Tú, mi amante Tú, mi amante, la que consuela mi vida